Dale, ponte, 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 coño, dale, ponte, ponte, ponte Dime, mami, ¿a dónde entonces? Dime, mami, ¿a dónde entonces, entonces? Dale, ponte, 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 coño, dale, ponte, ponte, ponte Dime, mami, ¿a dónde entonces? Dime, mami, ¿a dónde entonces, entonces? Dale, nena, con ese culazo, te vas a borear pedazo a pedazo Lento al paso, lento al paso, lento al paso, lento Sé que te domino cuando te pego el lazo Invita a tu amiga por si acaso, por si acaso, por si acaso Invita a tu amiga por si acaso Dale, ponte, 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 coño, dale, ponte, ponte, ponte Dime mami a donde entonces, dime mami a donde entonces, entonces Dale ponte, 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 coño dale ponte, ponte, ponte Dime mami a donde entonces, dime mami a donde entonces, entonces Para abajo, para arriba, dale ponte, ponte mi mamita Para abajo, para arriba, dale ponte, ponte mi mamita Mamita, 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 mamita Ponte, 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 coño dale ponte, ponte, ponte dime mami a donde entonces Ponte, 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 dueño dale ponte, ponte, ponte Dime mami a donde entonces, dime mami a donde entonces, entonces ¡Suscríbete al canal! 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 Amalia, eh boi, eh boi Let's go 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 Let's go